A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 3 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante para este marco de tiempo diario se presenta en la acción del grupo éxito y en el mismo periodo de tiempo en la acción de Pay. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y vamos a comenzar hoy con el índice MSCI ColdCap, donde la oferta permanece en control, pero aún conserva su soporte técnico ubicado en niveles de 1.300 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y se conserva como resistencia técnica a los 1.340 puntos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 35.500 pesos, y una resistencia cercana a los 38.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de BHI, que aún no logra superar su primera resistencia técnica cercana a los 305 pesos. Recuerden que este nivel hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y conserva como soporte los 290 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene su soporte ubicado en los 27.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 29.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Seguimos con nuestro informe con la acción de Celsia, que aún conserva su zona de soporte ubicada en los 3.800 pesos. Este nivel técnico está ajustado a su promedio móvil de 210, y una resistencia técnica cercana a niveles de 4.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene un soporte cercano a niveles de 7.200 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 7.800 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En su marco de tiempo diario permanece el movimiento bajista. La acción de Canacol, que mantiene una resistencia ubicada en los 11.700 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana, y un soporte ajustado a niveles de 10.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de CofiColombiana Ordinaria, con un soporte para este periodo ubicado en los 11.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico ajustado a los 13.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que aún conserva su resistencia ubicada en los 1.960 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes, y que actualmente se ajusta a su EMA de 40 días, y se conserva como soporte técnico los 1.800 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Éxito, que abandona su estructura alcista en este marco de tiempo, su zona de soporte quedaría cercana a los 2.100 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 2.350 pesos. Para este periodo de tiempo se establece un movimiento lateral. El índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de soporte cercana a niveles de 2.450 pesos, y una resistencia que permanece en los 2.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 60.000 pesos, nivel que detallamos en el último informe, y que actualmente se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 67.700 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene una resistencia diaria cercana a los 18.500 pesos, nivel que destacamos a partir del último informe, y un soporte cercano a los 17.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Surordinaria, donde la oferta permanece en control, y aún conserva como resistencia técnica los 30.000 pesos. En cuanto a su zona de soporte, se mantiene en los 25.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de ISA, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, y sigue conservando como soporte técnico los 16.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 18.160 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario cercano a los 3.200 pesos, y una resistencia que se encuentra en los 3.650 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su resistencia ajustada a los 430 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 408 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva un movimiento lateral. Continuamos con la acción de PEI, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo. Su resistencia permanece en los 73.500 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 67.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 32.500 pesos, ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 34.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 30 de septiembre, su soporte se mantiene en los 11.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 12.400 pesos. En este marco de tiempo diario permanece el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que mantiene su resistencia en niveles de 19.500 pesos, y un nivel de soporte técnico que se mantiene en los 18.000 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Albuquerque Argos, con una resistencia que estaría ubicada en niveles de 12.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte ajustado a los 11.400 pesos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Albuquerque, que mantiene su soporte ubicado en los 19.800 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 22.000 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Promigas, que no presenta cambios en su panorama técnico, se mantiene en la resistencia en niveles de 7.800 pesos, y un soporte ajustado a los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que mantiene la resistencia en niveles de 10.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 9.400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.